Según su aceptación, lo llaman colmena, cúbículo, nicho, zulo o un piso no apto para claustrofóbicos. ¿Y ustedes? ¿Podrían vivir en una cápsula de metro veinte de ancho, metro veinte de alto y dos metros veinte de fondo? En Barcelona ya hay más de quinientas personas dispuestas. El parque de vivienda social está ya saturado, la gente está, que no sabe dónde ubicarse ahora. Se han inspirado en los hoteles Cápsula de Japón y esta es su propuesta. En maqueta, doscientos euros al mes, por esta habitación con cama de ochenta, mesa plegable, algo de espacio debajo del colchón. Con una puerta de metacleto. Para optar a él deben tener entre veinticinco y cuarenta y cinco años, una nómina superior a los cuatrocientos cincuenta euros y no tener antecedentes, ni mascota. Sus promotores esperan tener la primera colmena lista en tres semanas, pero el ayuntamiento advierte, no tienen licencia ni cumplen con los mínimos legales. Afortunadamente está prohibido accionar a las personas, entonces la legislación no permite hacer este tipo de habitáculo. Estamos ofreciendo un proyecto realmente para la ciudad, que de momento no habíamos consultado con el ayuntamiento porque es que lo acabamos de lanzar. Esperan que el ayuntamiento cambie la normativa, porque alquilar una habitación en piso compartido en Barcelona capital cuesta de media quinientos euros al mes. Esperan que el ayuntamiento cambie la normativa, que de momento no van a conectar las próximas legislaciones, ni ciudades, ni ciudades, ni ciudades, ni ciudades, ni ciudades ni ciudades.